Gracias en estudios, compañeros en los estudios de Hable como Hable, Televisión Digital, a pocas horas para que Honduras tenga un nuevo fiscal o continúe el que está, el abogado Oscar Chinchilla. Converso con el ingeniero Omar Rivera, que es el director de la APJ, de esta importante organización del país, que fue un papel importante. Ingeniero Omar Rivera, a pocas horas para que Honduras tenga un nuevo fiscal en el Congreso Nacional, lógicamente, o si es el que está, ¿cuál es su opinión, su percepción sobre este acontecimiento de trascendencia nacional? Bueno, mire, aquí, Ernesto, lo más importante es que los partidos políticos puedan consolidar la unidad interna para que puedan avanzar en el proceso de intentar un consenso en torno al nuevo fiscal general de la República. Para eso se necesita mayoría calificada, misma que desde hace algún tiempo no se consigue en el Congreso Nacional, especialmente después de la crisis postelectoral. Si no se ponen de acuerdo los partidos políticos, indefectiblemente la continuidad de Oscar Fernando Chinchilla está asegurada. En tal sentido, yo creo que es importante que la clase política revise con especial esfuerzo las hojas de vida de los actuales candidatos. Y si no llegan a obtener el consenso necesario, el acuerdo pertinente, es importante que valoren lo que de acuerdo de ley se convierte en un itinerato, pero que podría convertirse en una gestión de cinco años más como es la opción del actual fiscal Oscar Fernando Chinchilla. Y, señor Omar Rivera, entonces usted aboga para que haya consenso, que se pongan de acuerdo los 128 diputados en el Congreso Nacional, de lo contrario usted es lo que usted expresa. Aquí hay tres etapas. La primera ya se cumplió. Junta Proponente hace la nominación de cinco candidatos. La segunda es en el Congreso. Se hace un esfuerzo por alcanzar mayoría calificada. Si no se logra esa mayoría calificada, indefectiblemente ya la ley del Congreso lo establece. El actual fiscal tiene que quedarse, pero para ratificar esa voluntad de darle continuidad a la gestión de Oscar Fernando Chinchilla, se tendrían que buscar los acuerdos para que él quede en propiedad. Y esa opción de tener a Oscar Fernando Chinchilla como candidato fuerte a darle continuidad al trabajo que ha realizado en los últimos cinco años, recibe el apoyo de muchos sectores aquí, a lo interno del país y en el extranjero también. Concluyo con usted. ¿Hasta dónde es verdad que se maneja que el padrino número uno que tiene el señor Oscar Chinchilla es la Embajada Americana? Mire, lo que yo estoy convencido es que el trabajo de Oscar Fernando Chinchilla ha tenido un impacto positivo en el país y en el extranjero. Y en Estados Unidos, tanto en el Senado, como en la Cámara de Representantes, como en el Departamento de Estado, como aquí en Honduras, a lo largo y ancho del país y en distintas organizaciones de sociedad civil y organismos y movimientos sociales, se valora como positivo. Un trabajo que a todas luces ha sido mejor de los últimos fiscales. Bueno, muchas gracias, ingeniero Omar Rivera, director de la APJ, que dice que debe haber consenso, deben de ponerse de acuerdo en el Congreso Nacional los diputados. De lo contrario, continuaría el mismo el abogado Oscar Armando Chinchilla, fiscal general de la República, y que hoy, en horas de la tarde, pues, se va a dar ese importante acontecimiento en el Congreso Nacional. Con el niño en cámaras y edición, presencia noticiosa, vuelvo al set a esta hora.